muy buenas tardes ahora la sesión doña yuvana doña raquel y doña angélica bienvenidas todas cuál es su casa necesito que raquel quiero seguir viendo a mi nieto como lo estaba viendo antes yo no sé qué pasó en el lazo que yo estuve viendo tu casa que me dijiste que no lo hubiera más yo necesito verlo conmigo es a mí puedo hablar a la señora yuvana jamás se le ha quitado el derecho de ver a su nieto ella va a la casa cuando ella quiere si ella me llama y me dice raquel puedo ir a saber a mi nieto yo digo venga pero tenemos que ver el tema de que cuando yo trabajo no puede pero cuando las cosas de coordinar fechas y exacto exacto yo jamás le he negado el derecho de ver qué edad tiene el niño un año nueve meses y usted es la abuela paterna y por qué dice usted que no lo ha podido ver si la señora dice que no le ha negado jamás su derecho hace dos semanas atrás más de dos semanas atrás estábamos todo que yo iba a la casa la iba a verla ningún problema después un día x me tuve el atrevimiento de de ir a la casa y decirle que qué pasaba con el teléfono que no no me figuraba en el whatsapp las llamadas ni nada entonces me tuve que ir a santiago para hablar con ella para decirle qué estaba pasando con el celular que no no podía yo llamar para saber de mi nieto en la cual ella me dijo que el celular estaba fuera que tiene que tener otro celular una cosa así cambio de número pero eso puede ocurrir claro y yo le dije pero por qué no me llaman por teléfono para que me digan por último así no se venió yo entonces me dijo que yo le voy a dar el teléfono de mi mamá para que usted se comunique con ella y ahí yo le dije a la mamá que porque qué pasaba con el teléfono de ella y ella me dijo es que el abogado a mí me dijo que usted ni su familia pueden llamarla ella no pueden tener ningún contacto con ella porque hubo alguna denuncia si violencia intrafamiliar de su hijo hacia mí está separada del hijo de la señora y hace cuánto ya sé cuánto hace a ver de julio el 11 de julio más o menos pero él igual venía a ver a su hijo de este año sí yo jamás le quité el derecho de ver a su hijo porque el derecho de mi hijo también ver a la familia paterna yo igual lo dejaba venir y todo pero llegó un momento de que se empezaba a poner como un poco agresiva la cosa porque él empezó a levantar la voz en la calle y ahí yo decidí mejor ya seguir el juicio todo el tema para para que fijemos algo como corresponde o sea seguridad para mí para mi bebé también porque también ha sido agresivo con él cuánto tiempo estuvieron juntos estuvimos en total un año pero con ida y vuelta porque él me me agredía y me echaba cada rato de la casa o sea fue una constante este maltrato eso sí viví un infierno con él viví un infierno porque embarazada me mandaron a hacer reposo absoluto por por tema de pérdida y él se no se molestaba me dijeron a mí el médico me dijo que del sillón a la cama de la cama sillón que no podía hacer más nada pero él se molestaba cuando yo tenía que hacer reposo de hecho por eso eran las discusiones porque yo no alcanzaba o no podía hacer el aseo o las cosas que que corresponden en el hogar y la relación terminó dice en julio del año pasado o sea con su hijo casi recién nacido julio de este año perdón sí él ya tenía un año y meses y termina también por esta razón por la violencia intrafamiliar sí 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 porque ya de hecho él me empujó y me tironeó con el niño en brazo él mi hijo estaba estaba en brazo mío y tuvimos esa discusión y empezó a tironearme de hecho yo iba bajando la escalera y él me agarra del sombrero que anda con una chaqueta me agarra el sombrero y me tira para arriba estando yo con mi bebé en brazo imagínese mi hijo se me cae de la escalera él no te agarró del brazo solamente dijiste bien claro ese día dijiste bien claro ese día pero yo le bajaste escúcheme yo le respeté a usted su minuto pero que tú estás hablando cosas que ya te estás pasando mire venimos a hablar la verdad o vinimos a mentir no no se lo sabe cómo fue su relato en qué quede perdón que te digo en su relato dice que usted iba bajando y él la toma desde el sombrero con mi hijo en brazo y para que me devolviera y ahí vivían en la casa con la señora sí pero teníamos como un espacio atrás ella adelante nosotros atrás y durante este año que vivieron con usted nunca escuchó alguno de estos actos de violencia o supuesta violencia del que habla doña raquel la que está hablando ahora ella en ese momento yo no estaba y antes de eso antes de eso lo escuchaba yo a ellos pero no así como dice ella discutir fuerte ni nada sino que yo me metí y cuando tuvieron una conversación más fuerte yo me metí a la que es una conversación fuerte para usted por ser ella le decía pero déjame hablar déjame hablar pero mi hijo le decía pero déjame hablar y hablemos los dos así había una discusión así entonces ella dice que estoy aburrida aquí en la casa me ayo me siento sola quiero irme entonces mi hijo le decía entonces ándate le decía entonces para qué vamos a hacer una familia si tú estás pidiendo una familia entonces por qué me estás pidiéndome que te queréis para donde tu mamá tu mamá vive allá en santiago los que lo juntamos juntos para vivir juntos tener una familia sí pero es que yo ella deven a mi mamá ella deven a mi familia y cuál fue su intervención ahí yo le yo le dije raquel si quieres irte tú para la casa de tu mamá mejor ándate para que así evitemos los problemas y así no tengáis tanto problema con mi hijo ni tú tampoco tengas problemas le dije y cómo terminó eso cómo terminó eso tuve que calmarlo y se calmaron ellos se arreglaron después calmar los implica que entonces no era una conversación eran gritos o sea me refiero yo calmarlo en el sentido de que ellos se calmaran porque como ya están uno calma alguien que está alterado claro o sea ellos ya están hablando fuerte me metí ahí yo les dije que trataran de calmarse de hablar más despacio porque igual a mí no me gusta que hay gaboche y esa fue la única vez que escuchó algo así no yo fue me metí como dos veces en la relación de la vez anterior porque también por lo mismo porque el problema era que ella se sentía sola que el embarazo lo pasaba sola que es así las discusiones o estos estos actos que usted considera que son violencia familiar ocurrían sin que la señora se enterara no ella estaba presente de hecho le iban a dejar el hijo de ella le iba a dejar al niño a veces bueno en dos ocasiones se lo fue a dejar para que mi hijo no escuchará no escuchará este tema de discusión y eran discusiones como dice ella discusiones a gritos son fuertes porque cada discusión hubieran tironeos en esa ocasión que ya dice eso mi hijo sí me dijo mamá yo venía llegando al trabajo y mamá me dijo él me dijo mamá me puede tener al niño y yo le dije porque otra vez van a discutir es que más me sabe que estoy aburrida con la porque déle con lo mismo déle con lo mismo y me dejó al niño ahí yo ahí lo tuve al niño y existen tironeos de las que habla doña raquel usted presenció alguno vio alguno no supo de alguno no nunca le comentó doña raquel ella me contaba así y yo le dije yo no puedo hacer nada porque yo no vi nada entonces después hablaba con mi hijo y le decía yo a él si era verdad todo lo que me está diciendo media que la tironeas que la empujaste que está con el niño en brazos y todo me dijo mami cómo voy a ser yo tan tonta si yo la empujo si yo la empujo obvio que voy a votar al niño o sea le está poniendo más de la cuenta a lo mejor sí porque ella se ponía entremedio se ponía aquí se ponía acá entonces no me dejaba salir decía ella raquel sale de encima sale de encima mío déjame pasar es que se ponía así entonces llegué un momento le hice así mami para que saliera de encima mí yo bajaba de ahí cuando fui a su casa yo la mayoría de las discusiones que la tenía con su hijo era porque él no me dejaba hablar con mi familia él cada vez que yo trataba de mandar un mensaje a mí a mi madre o a mi hermana menor yo le mandaba quería mandar un mensaje y él se enojaba por eso y por eso era la mayoría de las discusiones también porque él no quería él no quería que yo tuviera comunicación con mi hijo aparte si estamos hablando de agresividad ella también fue agresiva con mi hijo entre ocasiones me lo tironeó y me lo trata mal verbalmente me lo trata mal en qué momento yo lo trato más mire voy a hablar la primera que dijo ella que ella decía que ella hablaba con su hermana que que hablaba con su mamá por solamente por teléfono y el celular ya entonces mi hijo sabe por qué estaba molesto por las llamadas de teléfono porque en este momento mi marido si pudiera hablar él lo diría ya un día ahí que mi marido escuchó a la mamá hablando muy mal de mi hijo con ella a las dos hablando mal de mi hijo y mi marido escuchó eso vio él lo grabó pero ahora en este momento nosotros no tuvimos la grabación porque después como se arreglaron ellos quedaron a la buena entonces la grabación no está pero mire que lástimamente no está perdón pero qué espera usted si es su hijo a mí me agredía adelante su de su nieto no es que en ese momento yo estaba bien cuando la mamá habló mal de ellos estaban bien en ese sentido siempre él me agredió siempre me trató mal y me hacía maltrato psicológico yo por algo estoy con psicóloga ahora no el psicólogo lo viene saliendo de mucho antes en la protección de la mujer yo estoy con psicólogo en el consultorio también todo por el daño que me hicieron ellos psicológicamente de hecho ella no puede salir ni siquiera a la calle sola porque tenemos que acompañarla hasta comprar tenemos que acompañarla de hecho yo no mi hija menor ella anda para arriba y para abajo con mi hija anda con los dos anda para arriba y para abajo porque no puede estar sola de hecho yo en esa casa yo no tenía voz ni voto yo no podía opinar porque las cosas que yo opinaba o que me sucedían en esa casa estaban mal y siempre terminan en discusión y que tampoco tú tampoco te dejaste querer porque nosotros te dimos la libertad te dejamos entrar las veces que peleaste con mi hijo en mi hijo te iba a buscar y se ponían de nuevo se reconciliaban los dos y yo te abría las puertas de mi casa y entraba y se ponían todos de acuerdo y todos bien ni un problema cierto pero ahora tú estás diciendo que te trató psicológicamente te trató mal y todo eso y eso de quitarme los teléfonos o no dejarme hablar con mi familia no hay maltrato psicológico eso te quitó el teléfono sé por qué te lo quitó porque simplemente estaban hablando ustedes pero es que no me dijiste que ustedes estaban hablando ese día tú no me lo puede quitar pero tú me dijiste que estaban hablando es la única herramienta que yo tenía para hablar con mi familia ya está bien está bien lo que está diciendo pero en ese momento mi hijo quería hablar contigo que tú hiciste a él lo escuchaba y lo escuchaba y miraba y para allá miraba y para acá no le tomaría atención hasta que llegó mi hija te llamó por teléfono mi hija te llamó ese día por teléfono están discutiendo ustedes dos cuando me quitó el teléfono cuando fue la agresión no fue la última vez cuando su hijo me quitó el chip del teléfono le sacó hasta el chip al teléfono para que yo no me comunicara con mi familia no sé si te quito el celular en brazos a carabineros a poner una constancia ahí fue pero ahí fue cuando le dijiste le dijiste a mi hija sabes que no puedo hablar porque tu hermano me está pidiéndome el celular y se dijo que te lo estaba pidiendo porque quería hablar contigo quería solucionar este problema se le quitó él disculpe obvio se lo quitó él me quitó el celular yo estaba llamando a mi ex cuña en ese entonces para avisar para que ella me dijo te vas a ir a la casa y le dije sí me echó y me dijo te vas a llevar el teléfono si me lo voy a llevar le dije yo porque él me hizo sacar la plata de mi casa entonces ese teléfono sería como parte mía él me lo regaló perdón no te quiso sacar la plata tú le dijiste hablaron los dos de acuerdo que estoy conversando pero porque tú le dijiste ya saquemos la plata y tú me dijiste suegra saqué la plata que yo tenía en el banco para qué para qué para no sé para qué lo que era pero para sacar las cosas estábamos viviendo juntos y estábamos mal económicamente él me dijo que me leía depositar igual no me está mal económicamente si tú misma lo dejaste sin pega cuando lo dejé sin pega yo cuando de ese día cuando estoy hablando estoy hablando de mucho antes no estoy hablando de nada ahora mi hijo nunca pasó mal económicamente a lo mejor oye mire se acuerda cuando yo empecé a probar con su hijo y yo lo ayudaba económicamente pero le compró quien lo ayudó a pagar la torta del matrimonio su hermana quien le compró el gas fue usted pero eso fue generosamente tuyo porque no fue generosamente porque mi hijo no te puso un puñado porque el complemento te pide yo no te pide nada quien le estaba exigiendo a su hijo la plata la torta quien le hostigó tanto que hasta la finales yo tuve que pagarla para que dejara de molestarlo ya pero nadie te hostigó a mi hijo solamente nació de ti porque tú me dijiste yo puse la plata la torta para que tuvieran para el niño para el niño para el niño para la no sé de quién era la torta del matrimonio de su hija pero eso no viene acaso de que yo se ha morrido al niño que yo lo tiró ni eso te lo voy a aclarar pero en ningún momento yo te está morrido el niño en qué momento tú tienes testigo muestran el testigo que dijiste que no pudo presentarse pero hay un papel ahí hay un papel que la vez la última vez ella se acercó a mi casa con el hijo de ella ella tiene una orden de alejamiento y él se acercó igual a mi casa no mentira no se acercó mentira no se acercó mire sin mentirle estaba yo en mi casa salgo a comprar papas porque me faltaron para el almuerzo y me encuentro con la visita de la señora presente con su hijo que su hijo tiene orden de alejamiento estaba en la plaza serán como ocho metros de mi casa y ella me es así ven no mentira dice así dice así yo le dije a que me diera mentira dice así para que me diera y yo no yo te hice así nosotros nosotros vinimos a hablar la verdad no vinimos a mentir por lo que yo estoy viendo estoy sacando cosas bien ya y lo otro que si me pusiste una demanda porque me pusiste esa demanda ese día que yo fui a hacer un escándalo y que yo fui agresiva y que yo grité en la calle y cuántas cosas eso es mentira y no es mentira mentira porque ese mismo día yo entré a tu casa y hablé con el vídeo llamada a mi hija y le hemos hecho el vídeo y mi hijo estaba hablando con tu niño ahí pero que tiene que ver la vídeo llamada eso fue antes fue cuando me la encontré en la calle no eso fue ese mismo día que me pusiste la demanda me pusiste ese mismo día esa demanda ahí en el en el panel yo fui a la casa de ella a ver al niño y al otro día yo supe que me puso una demanda que ese mismo día yo fui con escándalo a ver a ella a su casa de hecho mi hijo ese mismo día mi hijo ¿cuántas denuncias ha puesto? ¿cuántas denuncias ha puesto? ¿hacia ella o hacia el hijo? hacia el hijo dos de hecho ese día cuando la señora y hacia la señora una sí de hecho ese día cuando la... ¿sabes qué? me encontré con una novedad me encontré con eso cuando yo dije ¿qué le pasó? ¿por qué me hizo eso? ese mismo día si te haga mi gloria yo llegué sí a mí no me parece raro que a usted le parezca extraño que la sorprenda creo que no tiene ninguna noción de lo que puede constituir violencia psicológica ninguna ¿a usted le parecería normal que yo desde acá considerara que como ustedes dos están discutiendo no me están escuchando, no me están prestando atención, yo me parara y le quitara a usted su celular? no, no es correcto ¿no corresponde? no ¿a usted le parecería normal que alguien le exigiera como requisito para estar con esa persona no comunicarse con el resto de sus amigos, familia o quien fuera? no, no es correcto ¿y por qué lo señala como algo correcto? usted indicó, comillas sí, te quitó el celular, pero porque quería hablar contigo o sea, yo entonces tendría derecho a pararme de aquí, quitarle su celular porque quiero hablar con usted claro, porque como dijo ese día cuesta tanto en este país que entiendan el respeto que merecemos las mujeres aún se entiende a creer que somos propiedad de entonces si mi pareja, mi marido, mi pololo quiere hablar conmigo tiene todo el derecho a encerrarme, a aislarme y a quitarme el celular si quiere hablar él decidió que se hablaba ahora, entonces puede hacer todas esas cosas así de normal lo relató usted no es normal no corresponde somos dos seres humanos hombre y mujer en igualdad de condiciones con igualdad de derechos y si estamos juntos, es por voluntad de ambos no de uno de los dos si nos sentamos a conversar es porque ambos queremos conversar no uno decide conversar y el otro tiene que acotar ese subyugo esa prepotencia con la que muchos hombres y muchas mujeres justifican esta relación en desigualdad no es normal que pase nuestra psicóloga va a ver a Lagos me preocupa la normalidad con la que doña Giovanna relata ciertos actos sin entender la gravedad que ello implica viéndolo con total justificación tratando de explicarlo mi hijo le quita el celular porque quiere hablar no quiere que se comunique con la familia porque la familia habló mal de él como que doña Raquel en algún minuto pasa a tener la categoría de propiedad de o bajo el dominio de y él fuera el que dispone lo que se hace o lo que no se hace es súper sutil el comentario o lo hace en forma tan liviana y tan normal que puede llevarnos a normalizar una conducta aberrante es que para ella es normal y ese es el gran problema de la violencia que se inserta dentro de las personas y pasa a ser una forma de vida ya dejas de verla por eso es que es tan importante combatirla cuando yo hablaba con la señora Giovanna ella misma me contó todo este episodio de violencia que vivió Raquel me contó que fue su propia hija ex cuñada de Raquel quien llama a carabineros quien se da cuenta y quien le avisa y le dice mamá está pasando esto en la casa voy a llamar a carabineros y ella dice pero por qué tanto escándalo si solo está gritando solo se descontroló el gran tema es que acá hay una normalización porque ella también lo vivió y cuando se lo pregunto me lo cuenta con la misma normalidad sí mi marido me tomaba las manos pero para sentarme porque yo para conversar conmigo me agarraba de los brazos y me sentaba pero era porque yo estaba hablando muy fuerte lo tiene tan internalizado como una forma de vida y probablemente está tan internalizado en esta familia como una forma de vida que no logran darse cuenta que esos actos son violentos por eso para ella todo esto es casi que un un alaraco de Raquel yo no sé si sirve o si el ejemplo es bueno doña Giovanna y para la gente que está en su casa a veces sirve mucho poner esa misma situación en una situación laboral y a lo mejor les parece mucho más aberrante de lo que parece cuando hablamos de una relación de pareja porque tal como dice Pamela está tan arraigado a estos actos de machismo de la superioridad del sexo masculino por sobre femenino está tan fuerte que lo entendemos como normal cuando decimos le quitó el celular porque quería hablar con ella y ella no lo quería escuchar le prohibió que hablara con su familia porque su familia hablaba mal de él luego usted lo relata como una normalidad pero si lo sacamos de ahí y decimos fíjate que el jefe a mi hijo le quitó el celular porque tenía que hablar con él y no lo escuchaba o la compañera de trabajo le prohibió que se comunicara con su familia porque la familia habló mal de ella no encontramos que es una locura ¿o no? no es igual de locura tratar de normalizarlo en una relación de pareja es igual de locura es igual de inaceptable no corresponde claro mi hijo lo hacía porque dijo pucha mami yo quería hablar con ella y solucionar su lema los por qué los por qué no son válidos no hay un por qué razonable yo lo veo a diario en este programa cuando vemos hechos de violencia muchas veces los hombres que son violentos me dicen es que usted no me ha dejado explicar por qué lo hago como que hubiera alguna razón que yo fuera a entender y no hubiera a decir que bien que lo hace ah por eso lo hace que bueno que lo hace no hay ninguna razón válida para vulnerar para agredir o para someter a otra persona ninguna la forma es conversar si no me quieren conversar no me quieren conversar no puedo obligar a otro a sentarse a conversar conmigo de hecho yo le decía a mi hijo que no ya que dejara las cosas así que no hablara con ella y que la dejara sola me dijo pero mami es que ella no me quiere escuchar déjala sola si a lo mejor quiere irse donde su mamá déjala también que se vaya donde su mamá y así te evitáis de problemas pero pasó lo que tenía que pasar ese día entonces yo ahora lo que más porque la violencia señora es una escalada por eso que es peligrosa por eso que no debemos dejar pasar estas cosas que parecen más pequeñas que algunos dicen pero cómo está llamando violencia que le quitó el celular o que le prohibió hablar tampoco es tanto hay mucha gente que dice eso y lo recibimos a diario esos comentarios así empieza pero siempre es en escalada empieza a crecer empieza a crecer y de repente no nos damos cuenta cuando lamentablemente pasamos a los golpes a las muertes mi hijo lo único que puedo decir es que mi hijo es un buen papá nada más un buen papá no agrede no agrede señora un buen papá no expone a su hijo a violencia un buen papá no expone a su hijo a gritos a maltratos empujones a nada cuando un niño de un año seis meses que tenía este niño en ese minuto ve al papá descontrolado lo ve violentar a su mamá ve la situación que le tocó vivir hasta guagua queda con marcas y heridas permanentes no necesita que le griten a él si le gritan a la mamá si escucha gritos si ve agresiones psíquicamente queda la misma marca los niños no tienen la diferenciación que tienen los adultos para los niños la herida intracíclica que queda es la misma por algo los niños no diferencian realidad de fantasía porque yo puedo insertar algo adentro de ellos y esto queda como una vivencia terrorífica para un niño es por eso que nosotros llegamos a la terminación con mi marido de que Raquel se fuera a su casa y para que no porque iban a estar los dos juntos iban a seguir con el problema más con el de mi marido entonces terminaron ellos la relación hay algo que usted tiene que entender el mecho de la casa perdón yo me fui cuando él me agredió ahí yo me fui no fue porque ellos me dijeron Raquel ándate no fue porque yo arranqué me preocupa su situación porque nombraron algo al pasar que es bastante característico de las relaciones basadas en violencia que es lo cíclico quiebre vuelta quiebre vuelta quiebre vuelta quiebre vuelta ha pasado solo tres meses tú conversaste con ella sí Raquel fue estuvo inserta en el típico ciclo de la violencia esto partió con malos tratos partió con control partió con 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 violencia psicológica y terminó en la física y ahí es donde ella rompe durante ese proceso ellos tuvieron muchísimas vueltas y lo que ella relata es exactamente lo que relatan todas las víctimas de violencia él me pedía perdón me decía gordita nunca más frases textuales guatona guatona perdón guatona nunca más ahora sí y eso pasó la primera vez que ella denuncia ella desestima la denuncia y no sé si puedes contarnos cómo fue eso él te llevó a quitar esa denuncia claro fuimos al tema de la psicóloga o sea de la abogada de él la abogada me puso un abogado aparte y él como que me convenció que iba a cambiar y todo yo le creí y saqué la demanda o sea dije que ya no quería seguir existió de la acción claro seguí con la o sea desistí de la demanda y todo y ahí quedamos bien pero volvió a ser el mismo volvió a ver la agresión volvió a ver el maltrato psicológico y un sinfín de cosas o sea a mi hijo protección que no tenía nada de protección imagínese antes del año mi ex suegra le dio porotos con más amor a mi hijo a mi hijo se les pegó el oyejito el oyejo y la guatita lo tuve que yo era médico le hicieron hasta un PCR con fiel no es que le había dado comida como dice ella si te hagamos en gloria solamente le di la puntita una probadita es la puntita nada más no le di comida me mandó al niño médico me mandó al niño médico tengo entendido que esta segunda vez también estuviste a punto de quitar la demanda si estuve a punto de quitar la demanda porque de nuevo me estaba pintando lo bonito pero llegó un minuto que él me dijo que fuéramos al supermercado a comprar lo que le faltaba al bebé yo le dije bueno yo te acompaño vamos pero espérame que me voy a bañar y vamos mejor y me dijo si no hay ningún problema me meto a la ducha y él esperó solamente que yo me metiera a la ducha para decirle a mi papá oiga suegro voy a sacar al niño solo al supermercado perdón y mi papá le dijo no es que no no puedes sacarlo solo si no tienes el auto necesidad de mi hija si mi hija vive con él y él se enojó que íbamos a ir a tribunales que lo íbamos a hacer por otro lado después a mí me habló en una plaza mi hijo que él iba a hacer que no quería sacarlo conmigo ni con mi mamá ni con nadie solo él solo con el niño que si lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas y yo le dije bueno entonces vámonos a juicio le dije yo porque yo con una persona agresiva yo no voy a dejar a mi hijo y menos con si tienen todos casi la mayoría tienen como a ver cómo le puedo decir como instinto agresivo menos a mí lo que me preocupa de este relato es que lo que Raquel está contando fue cuando la orden de alejamiento estaba vigente pese a esa orden de alejamiento ella seguía permitiendo que él fuera a la casa para no quitarle el derecho a mi hijo de ver a su familia patente y eso es muy preocupante porque es típico de la violencia intrafamiliar de este ciclo que se empiezan a traspasar nuevamente los límites y se recae en lo mismo aquí es muy importante lo hemos hablado otra vez en el programa y nunca va a estar de más recalcarlo el rol que juega el círculo de contención de la víctima me dirijo a usted doña Angélica a la mamá usted su marido las hermanas las amigas Raquel no puede contactarse con este señor hay denuncias anteriores hay una medida de alejamiento decretada por un tribunal que está vigente bajo ningún aspecto por ninguna justificación ni razón hay que permitir que Raquel se contacte con el padre de su hijo si ustedes quieren y si llegamos a algún acuerdo en que el padre pueda visitar al niño bajo la supervigilancia de cualquiera menos de ella lo que pasa es que anteriormente nosotros mi hija se iba hacia las casas de las vecinas y él venía a la casa estaba con el niño jugaba un rato con él hasta que me faltó el respeto a mí también entonces porque yo le dije que no le metiera los dedos a la boca al niño el niño estaba pequeñito todavía y pensé que él hace lo que quiere que él es porfiado y hace lo que él quiere es más nosotros cuando mi hija se separó la primera vez y volvieron quisieron volver y yo le ofrecía a ellos que vinieran a vivir a mi casa para que juntaran su plata para tener su hogar lo cual él no quiso no quiere estar en mi casa nunca en mi casa nunca se le ha dicho ninguna cosa a pesar de que debiera no le gusta a mi hijo vivir en su casa pero nunca yo le he puesto mala cara puede que sí en algún momento o sea eso carece hoy día de sentido seguir discutiendo porque ya esta pareja está separada y espero que así sea siga siendo que no vuelvan que esto no sea un ciclo y eso va a depender mucho primero insisto en que el círculo de contención entienda que esto se tiene que acabar entonces no pierde todo sentido hablar de cuando vuelvan de cuando volvieron de que si volvieron porque no van a volver y no debieran volver punto uno punto dos entender que doña Raquel no puede relacionarse directamente con este señor por lo menos hasta que este señor no esté rehabilitado o haga un tratamiento orden de cuidar pero por ahora no bajo ningún punto de vista hay una prohibición de un tribunal para ordenar lo que así sea no puede si su hijo quiere mantener algún tipo de relación con su propio hijo de un año nueve meses es tremendamente importante que él entienda que sus actos no son aceptables no son normales y menos aún cuando estos transgreden una orden de un tribunal y por lo tanto tú Pamela podrías explicar que estas personas tienen posibilidad de tener un nuevo comienzo pero para eso es necesario que realicen un tratamiento es fundamental no se va a ir solo no se le va a pasar no se le va a pasar no es un virus esto no se sale solo necesita hacerse un tratamiento completo yo tengo entendido que por lo que ustedes dos refieren a él se le pidió hacer un tratamiento de control del impulso agresivo no se si lo está llevando y si lo está llevando me parecería extraño porque no habría hecho esto de ir a la casa de acercarse a la plaza de pedirle a usted que fuera a sacar al niño si es que lo está llevando bienvenido sea pero que lo termine y lo haga completo y después de ese tratamiento que es la base se esperaría que siguiera una terapia por voluntad propia el impulso agresivo el mal aprendizaje del control agresivo y del machismo se arraiga muy profundo y por eso que es necesario un tratamiento bien completo y lo que a mí me preocupa es que en este caso al parecer está invadiendo gran parte de la familia por lo tanto es muy difícil para él trabajar en contra de algo que aprendió muy chico necesita hacerlo bien hecho por él por su hijo por sus futuras parejas y por todo lo que lo rodea de hecho mi hijo mi hijo me dijo que él iba a terminar lo que le están pidiendo porque ya hizo la primera del impulso ya está listo y ahora le van a decir sobre lo psicológico que también eso también lo está viendo ahora no hay ningún certificado aquí que acredite que haya hecho el tratamiento ni que lo haya terminado ni que lo haya iniciado ni nada de lo que usted me dice confío en su palabra pero prueba no tenemos ninguna algo más Pamela yo entiendo que acá hay una abuela que quiere tener contacto con su nieto pero ella no viene a pedir contacto para ella viene a pedir para ella y su hijo no y eso es lo que a mí más me preocupa por su lado Raquel yo sé que está en tratamiento el Ministerio de la Mujer los profesionales de ahí son buenísimos por favor termínalo hazlo completo porque necesitas también todo un nuevo aprendizaje para que esto no vuelva a pasar muchas gracias ustedes señalaron hace algunos segundos o minutos atrás que no tendrían problema en que doña Giovanna visitara al niño en su casa bajo la supervisión de ustedes hasta que esto se normalice o tengan la confianza a ustedes quizás para permitirle salir o permitirle ir a alguna parte si bien hoy quiero que entiendan esto no hay una prohibición del tribunal para interrumpir o suspender la relación con el hijo la orden del tribunal es que no puede acercarse a doña Raquel bajo ninguna circunstancia justificación motivo, razón ni nada no puede acercarse a donde ella esté esté en la casa esté en el trabajo esté en la calle donde esté no puede acercarse si me incumple esto se va a encontrar una situación muy grave porque esta orden fue dada como requisito de una suspensión condicional del procedimiento ¿saben lo que significa eso? significa que el tribunal durante un año suspende esta causa por violencia entre familiar bajo la condición de que él no se acerca a la víctima si él se acerca a la víctima incumpliendo la orden del tribunal o comete cualquier delito de cualquier índole se retoma la causa y puede terminar condenado y el escenario es bastante distinto en esa circunstancia si bien reitero el tribunal no le prohíbe a su hijo acercarse al niño sino a la madre no consideró oportuno ni pertinente ni responsable dada las características de las que hemos conversado de su hijo realizar una relación entre el padre y el hijo mientras él no haga completo sus tratamientos no termine adecuadamente cada una de las indicaciones que el tribunal le exigió y en el minuto en que él crea que está en condiciones que solicite a través de un tribunal regular esta relación porque a través de un tribunal porque así podemos realizar todas las pericias necesarias para confirmar y tener certeza de que su hijo no va a dañar a su nieto no de hecho él lo va a hacerlo si me dijo a mí maravilloso que lo haga que lo termine y cuando lo termine que solicite en el tribunal regular la relación directa y regular con el niño mientras tanto usted ya tiene el teléfono de la señora se entiende con la señora coordina con ella por respeto a la casa días y horas en los que puede ir a ver al niño de acuerdo a la factibilidad y lo ven de hecho mi bebé cuando ya vino no sé si se lo comenté pero él en la noche le empezó a dar fiebre e indigestión estuvo súper mal leí el informe médico y leí la recomendación del médico que indica que el niño está pasando una situación de estrés muy concordante con lo que explicó Pamela que si bien las agresiones y los insultos no están dirigidos al niño que el niño presente esté presente en esos instantes que escuche que vea que sepa le produce una situación de estrés que tal como dijo Pamela y replicando las palabras de ella dejan marcas para toda la vida al igual que un golpe si usted quiere a su nieto si usted quiere a su hijo salve a su hijo haciendo un tratamiento que corresponde salve a su nieto respetando las disposiciones del tribunal y coordinando con las personas que están a cargo y si hay algo que nos sale bastante fácil si tuviéramos la capacidad de ampliar nuestra comprensión es la sororidad ayudarnos entre nosotras usted puede empezar a reparar incluso su propia historia ayudando a reparar a la madre de su nieto y con esto cerramos la sesión lo que su es 你 le